hermanos bienvenidos a un vídeo nuevo señores para mí un placer poderles mostrar esto que es el aeropuerto internacional felipe ángeles ubicado en el municipio de zumpango en el estado de méxico esta terminal promete albergar a 19 millones de pasajeros y 119 mil operaciones al año este lunes 21 de marzo o sea ayer comienza a operar con solo nueve vuelos de cuatro aerolíneas de las cuales tres son nacionales aeroméxico volaris y viva aerobús y conviasa una aerolínea venezolana con seis destinos nacionales como lo es tijuana cancún monterrey guadalajara mérida y vista hermosa y de la cual estamos hablando de un vuelo internacional el único disponible por el momento es caracas venezuela y la pregunta del millón el presupuesto para este aeropuerto fue de un total de 79 mil 305 millones de pesos ahora si hablemos de costos a espaldas mías se encuentra el área donde puedes comprar tus boletos por parte de volaris actualmente por la inauguración de este aeropuerto cuenta con vuelos desde 667 pesos mexicanos a cancún ya con todo impuestos y de este lado tenemos conviasa la aerolínea venezolana que tiene vuelos a caracas desde un costo de 230 dólares aproximadamente unos 4 mil 686 pesos mexicanos por el momento aún está cerrado todo en la parte de la planta baja pues es como un centro comercial como el aeropuerto de la ciudad de méxico así tal cual a espaldas mías si acaso estaba abierto starbucks y ya de ahí están próximos por abrir los negocios y están locales en renta y pues ya algunos ya avisaron ahí te voy como lo es banco van comer y como lo es ciertas marcas de otros bancos van a estar próximos por llegar y 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 estando aquí no podemos perder la oportunidad de entrar al baño ya que se habían dado unos spoilers de cómo se veían los sanitarios aquí en el aeropuerto internacional y pues vamos a entrar al museo gente como lo ven a espaldas mías de este lado tenemos toda la pista donde van y vienen y llegan y se van los aviones la verdad es que hay más por visitar de aquel lado pero en esa sección ya no podemos pasar porque ahí es donde pasa la gente que pues ya vas con boleto en mano y demuestras que vas a tener un vuelo por el momento vimos y el único vuelo ahorita en 22 de marzo que es el día siguiente después de que se inauguró ahorita solamente hay un vuelo para hoy que es a guadalajara de ahí en fuera no hay vuelos esperaba a lo mejor tener la dicha de ver alguno para grabarlo con ustedes verdad que ustedes lo vieran pero pues por desgracia no tenemos a espaldas nuestras ningún avión ni estacionado ni nada pues nada esto es con su tiempo eso es una inauguración y esto fue una pequeña muestra de lo que es el nuevo aeropuerto internacional felipe ángeles a todo esto porque se le da este nombre pero antes debemos de saber quién fue felipe ángeles fue un general que luchó al lado de francisco villa durante la revolución mexicana un hombre que fue hijo de militar y nieto de un militar con cuatro hijos y 34 años portando el uniforme una vida donde la lealtad siempre estuvo por encima de cualquier conveniencia o tentación por esta razón es que el actual presidente lópez obrador decide nombrar este aeropuerto como aifa aeropuerto internacional felipe ángeles y si en este mes tienen pensado visitar el aeropuerto adelante las puertas están abiertas y un dato interesante es que actualmente ahorita en marzo hasta el 6 de abril del mes próximo la entrada por estacionamiento es gratuito obviamente que venir puede ser gratis pero si traes tu vehículo la entrada es gratuita a visitarlo y también algo que es un tema más que también viene vídeo de eso el mexibus hay dirección conexión hasta acá adentro y también de esta fecha que es 22 de marzo hasta el 6 de abril las entradas o el viaje es gratuito esto era lo que les comentaba hace un momento respecto a las conexiones a espaldas mías está el acceso para el tren suburbano el mexibus y estación de autobuses así que aquí es donde pueden llegar directo y sin tanto caminata sin tanta distancia tienes al alcance el acceso al aeropuerto dentro del aeropuerto aifa se encuentra el centro de convenciones ex hacienda santa lucía donde podrás encontrar una exposición de arte y venta de souvenirs y 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 Hasta acá dejamos el video Espero que les haya agradado Esta pequeña visita Este pequeño tour Que les hice por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles La verdad que está interesante El lugar está bonito Qué elegancia la de Francia Que es nuevo Pero la neta que hay que ser honestos Que lo más bonito eran los baños Parecían museos señores Pero bueno esto es todo Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya agradado Dejen un like Activen notificaciones Porque la última vez Con el de Ixtapa Me reclamaron que las notificaciones No les dio del video Pero actívenlas Así que eso es todo señores Espero que les haya agradado Y nos vemos en un video nuevo Salimos del centro de convenciones Está ubicado en el aeropuerto Aifa Lo digo porque La verdad es que Bueno o al menos yo Que soy disléxico Y no entiendo Si están raras las entradas Nacido en Kukul Nacido en Kukualtipan Demuéstranos Como subís a un avión A ver A ver